A raíz del aislamiento social producto de la pandemia del COVID-19, el hambre ha empezado a acechar en Guatemala. En ese país, más del 60% de la población vive en condiciones de pobreza y tras casi 40 días de encierro, las banderas blancas se han convertido para algunos en el único medio para conseguir alimentos. Colgar este símbolo en las casas hace saber a los vecinos que se necesita comida y en la colonia reformita del sur de la capital, la medida ha dado frutos. Rosa Santizo asegura que ha recibido ayudas significativas y ha podido incluso compartirlas. De igual manera, Miriam Sotog, madre de tres niños, agradece las donaciones pues llegó a un punto durante la cuarentena que no tenía nada que dar de comer a sus hijos. El gobierno de Guatemala comenzó a distribuir a mediados de abril cajas de alimentos con 36 libras de diversos productos que canaliza a través del ejército y que ya han llegado a más de 700 mil personas, según las mismas autoridades.